En GAK comenzamos a jugar para llegar a la siguiente etapa. Jugamos con un nuevo diseño para sorprender a todos. Jugamos con más potencia para ser uno de los mejores players del mercado. Jugamos con otro level en tecnología para llevar la entretención a otro nivel. Descubre el all-new Amson y cambia el juego. GAK Motor. Go and Change. Para ser un nuevo diseño para no tener todas las principias Strengths.